La Unión de Consumidores de Palencia vuelve a poner el foco en la sanidad. En este caso, Alberto Arzúa, presidente de esta asociación de consumidores en Palencia, en este caso hablamos de traumatología. ¿Qué ocurre con este servicio, Alberto? ¿Qué atención reciben los palentinos cuando van allí? Nosotros lo que hemos podido constatar, por decirlo de alguna manera, como cuesta pie de consulta, que hemos visto, que se estaban prolongando demasiado las esperas en la consulta del servicio de atención de traumatología. Nos lo habían dicho ya alguna otra persona y cuando nos hemos encontrado en esa situación nos hemos acercado a la consulta y hemos estado indagando y hemos visto que incluso había muchos pacientes que estaban citados a la misma hora. Médicos que cruzaban el pasillo de consulta a consulta, mientras salía el paciente y había entrado el otro paciente a la otra consulta para continuar tratando a esos pacientes. Médicos, los cuales rompemos una lanza a su favor porque son auténticos profesionales y vosotros que trabajáis a la televisión y antes al micrófono cerrado decíamos que ibas de caballo de mata, de mata a mata, ibas saltando de mata en mata, pues como los conejos, pues aquí más o menos pasa lo mismo con estos grandes profesionales, que los pobres van saltando de mata en mata, van intentando solucionar lo antes posible las consultas y es lo que está ocurriendo. Incluso algunas profesiones han tenido que marchar a otros hospitales o a otras zonas porque no aguantaban este ritmo. Claro Alberto, además estamos hablando de algo tan serio como es la salud y no deberían verse los profesionales desbordados de esta manera. Sí, exactamente. Lo que pretendemos es reducir las listas de espera hasta tal punto que lo único que estamos haciendo es que estos profesionales no puedan soportar esa carga de trabajo y que supongan que acaben todas las semanas estresados con problemas, etcétera, etcétera, incluso problemas suyos propios de salud porque no pueden aguantar ese ritmo. Yo creo que si ahora mismo se van con las cámaras y hoy mismo, mañana o pasado vais con las cámaras y vais a la sala de espera de consultas externas y me da igual de cualquier consulta, se vais a encontrar con el mismo panorama de médicos desbordados, pacientes que acuden, que han sido citados, incluso algunos en la misma hora y que se encuentran que no pueden cubrir esa carga de trabajo que normalmente tenía que ser como mínimo 10 minutos por paciente e incluso se están citando cada 5 minutos a los pacientes. Yo no sé si habéis tenido, Alberto, la oportunidad de hablar con ellos y reclaman más profesionales de apoyo, más compañeros para poder atajar un poco esta situación. Concreto sobre este tema no hemos hablado, pero cuando se reúne el Consejo de Salud de Aérea en el cual participa la Unión de Consumidores siempre lo ponemos en manifiesto y no solamente estos, sino todos los problemas que ha habido en centros de salud y que hay en centros de salud y que nos transmiten los distintos usuarios y que vamos solucionándolos, pues se van intentando solucionar. Algunos van solucionando, otros quedan pendientes, pero bueno, creemos que con buena voluntad, gracias a los profesionales, vuelvo a repetir, de la sanidad, que no tenemos ninguna queja, sino todo lo contrario, que están haciendo una labor improbable, están haciendo una labor, bueno, de verdad que nos descubrimos ante ellos y reconocemos su gran labor, sino que pedimos a los políticos y a los gestores es que gestionen bien esos profesionales que tienen y que sepan un poco la situación en la que estamos, que no estamos fabricando coches ni estamos fabricando otra cuestión, estamos hablando de la salud de los ciudadanos. ¿Qué solución nos han dado desde la administración regional o desde la Junta, el delegado de Palencia o yo no sé si el consejero de Sanidad, si habéis tenido oportunidad también de tratar esta falta de personal que vivimos aquí en el Comercio de Salud de Área? Lo hemos llevado, pero cuando estamos hablando del consejo de salud de área, le transmitimos estas quejas, toman nota, pero siguen igual, siguen en la misma situación. Yo lo que le invito al consejero, al delegado y demás, que se acerquen un día a las consultas externas, que no avisen, que se acerquen y que hagan con los ciudadanos. Nada más que eso, yo creo que los ciudadanos son muy sinceros, muy nobles y se lo van a decir y van a pulsar la situación en la que está. Lo que haremos la Unión de Consumidores es lo que le propongo que hagan los políticos. Y es así como se va a determinar y se va a ver lo que realmente está ocurriendo. Y lo que vemos los usuarios de la sanidad pública, cómo nos encontramos cuando vamos con alguna familia o con alguna persona que están esperando durante dos horas y no solamente el servicio de traumatología, sino pasa lo mismo con el servicio de urología, pasa lo mismo con el servicio de hematología, te citan a las diez y media y hasta las doce y media no has entrado, porque están desbordados, o sea, no pueden más con la cantidad de volumen de trabajo y de pacientes y hay que reducir esas listas de espera y las listas de espera no pueden estar tanto tiempo. Eso es lo que está ocurriendo. Esos picos de espera también los vemos a veces durante el invierno en las epidemias de gripe, cuando tenemos todos más catarro, que lo vemos también en los centros de atención primaria, que los profesionales están desbordados porque se les unen los pacientes de urgencias más los pacientes citados y llega un momento que lógicamente ellos mismos no dan abasto. Y a eso le añade las vacaciones, que tienen derecho los profesionales y que no contratan a personal para sustituir en vacaciones y que tienen que coger el propio médico de cabecera o el del médico o la enfermera del centro de salud, tienen que coger los pacientes de otras enfermeras y de otro profesional y se encuentra con eso. Date cuenta que hasta enero pueden disfrutar de esos periodos de vacaciones que no hayan podido disfrutar porque el día 1 de febrero ya no los pueden disfrutar y ¿qué ocurre? Que en el periodo de la epidemia de gripe, diciembre, enero, tenemos a un montón de profesionales que están disfrutando sus merecidos días de vacaciones que aún no han disfrutado días de descanso que tienen por convenio. Entonces se encuentran que no contratan a otros profesionales sino que continúan con los mismos profesionales y no solamente los médicos sino los celadores, ATS, etcétera, etcétera, que nos encontramos que están completamente desbordados. ¿Creéis desde la UC Palencia, Alberto, que esta situación podría estallar de alguna manera o podría plasmarse de alguna manera en la sociedad? El problema que ocurre con la sanidad es que la gente se queja por eso le decía que acudiesen a las salas de espera porque después cuando vayan a presentar la reclamación tienen miedo de la posible represalía que pueda haber. ¿Qué ocurre? Que después también los profesionales médicos por su gran labor y tienen que utilizar esa mano izquierda de calmar al paciente porque el paciente entra enfadado, entra ya cabreado, ya entra con una predisposición en contra del profesional médico. Lo que hacemos es transmitirles que ni el profesional sanitario, médico sanitario me refiero a todos, con profesional sanitario, no tiene la culpa de que haya habido ese retraso y a veces la pagan indebidamente con ese profesional sanitario. Que hay de todos. Hay gente que lo acepta y se solidariza con ellos y otra gente que entra ya directamente enfadada al servicio. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando va a atenderle el médico si una persona entra con esa actitud pues claro, el médico se pone más reacio a poder indagar qué ha ocurrido, qué pasa, qué sucede, qué no sé cuánto y no se dedica a lo que tiene que dedicarse que es a resolver el problema de salud por el cual ha ido ese ciudadano a ese centro de salud. Entonces yo lo que animaría un poco es que hiciesen esas encuestas a pie de consulta que vaya un profesional o un gestor, alguien que tome nota y que se vaya intentando solucionar, que creemos que se puede solucionar con más profesionales médicos, con mejores citaciones, etcétera, etcétera. Claro, un poco más de empatía hacia la situación de los profesionales, ¿no Alberto? Y en vez de quejarnos allí igual a hacerlo de alguna manera oficial. ¿Podemos acudir a las oficinas de la UCI a presentar ese tipo de quejas? Sí, se puede acudir perfectamente y nosotros las tramitamos y les animamos a que acudan a la Unión de Consumidores porque en el próximo Consejo de Salud de Aria así lo transmitiremos nuevamente. Claro, cuando acuden, dicen, te dicen al paciente, te dicen al paciente, ¿cuántas personas han presentado quejas? Claro, cada año se ve que se reduce el número de quejas. Ah, no, todo funciona bien. No, no, todo no funciona bien. Es que la gente no se queja por el miedo que tienen, bueno, ¿y cómo me va a tratar después? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder? Etcétera, etcétera. Entonces, animamos a la gente que acuda, que no tenga miedo, que son profesionales sanitarios, que la verdad son profesionales de vocación, el 99,999% bueno, vamos a decir, siempre habrá alguna estación, pero la amplia mayoría son grandes profesionales sanitarios, profesionales de vocación y que la verdad que si están trabajando y están trabajando por y para nosotros, debemos reconocerles esa labor. Claro, quizás esas quejas, esas reclamaciones les pueden ayudar también a ellos indirectamente a tener más compañeros, a encontrar un apoyo en el servicio, ¿no? Si todos, cuando vivimos esa situación, lo ponemos en manos de una entidad que lo recoge como son los que más. Efectivamente, y así ocurre también con profesionales médicos que están todo el día en la carretera para poder acudir a los distintos pueblos y prestar ese servicio. Pues hablamos de la despoblación, pero gracias a estos grandes profesionales sanitarios que siguen acudiendo a los centros de salud y que siguen trabajando y siguen realizando su trabajo, que también hay que reconocérselo. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros y ayudarles y apoyarles y si es necesario presentar alguna queja o sugerencia y demás, que se haga, porque de esa manera podremos ayudar a ellos y podremos seguir manteniendo este servicio de salud. Pues Alberto Arzúa, le doy las gracias como siempre por acudir a la llamada de la Ocho Palencia siempre que se lo pedimos y sobre todo por poner voz a los consumidores palentinos y darnos un poco luz de lo que ocurre en nuestra ciudad. Muchísimas gracias Alberto. Gracias a vosotros, como siempre.